este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo qué quiere hacer torre lo que quieras muy a la casa de eso la miramos y le metemos un boom boom pero o debajo el equipo el 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 dios estoy ¡Qué falta! Server de ADD. Víjame, bro, que voy a 60 de vida. Server de ADD, pa'l otro lado, inclino el culo. Ahí. ¿Y dónde salen esos, tío? La base de ellos es esta aquí. Esta es la base, tú. Esa, esa. Mmm… Mama… ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, soy profesional. Soy profesional, bro. Los profesionales somos profesionales en todos los aspectos de la vida. Que pesado, tío. ¿Pero esto qué es, bro? ¿Pero esto qué es? ¿Esto cómo puede ser? ¿Esto qué es? Server de ADD. Pues tienen dos A's. Ahora mismo no podemos hacer nada, bro. Otra cosa. Me voy a curar aquí arriba, tú. Espérate, que creo que le he visto un mini a esta base, tú. Cuidado, cuidado, que te está farmeando, bro. ¿Quieres matarlo? Eh, lo que quieras. Móntalo. Están ya en el aeródromo los que están pegando, con Volt y todo. Uy, mucho meneo, compañero. Ahí va. Ah, ¿va que sí? ¡No! Móntalo. Este Nelly no se puede, bro. Vale. Está ahí abajo, eh. Sí, sí. Me ha matado por un vacilón. Levantame, le pego un unescope. Eres un vacilón, bro. Le pego un unescope 360. ¡Ey, un elito! Ese es el que nos lo ha quitado seguro, eh. Vamos, vamos, móntate, móntate. Ese es el que nos lo ha quitado de lejos, tú. Tú tienes el misil, ¿no? El lanzamisiles, ¿no? Sí, sí. Vámonos, vámonos. Cuando la parque se lo reventa. Se lo vamos a explicar. Ponte el lanzamisiles en la mano, bro. ¿No nos explotaremos? No, no. Solo dispara cuando yo te lo diga, ¿vale? Ok. Cuidado. Elia 300 de vida y a veces me tira del Elia al tira el pepo. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Me voy a partir las piernas. Qué va, qué va. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde estás? ¡Le veo! Eh, 150. Quítatelo, quítatelo. Veo el mío. Sí, sí, lo veo. Ahí está esperándolo. Qué hijo de puta. Pero si son los españoles. ¿Sí o qué? Sí. ¿Tienen torretas encendidas? No sé. ¡Loco! ¡Eh! 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 ¡Apaga! ¡Apaga! ¡Tore, tore! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tore, tore! Bro, que te queremos dar todo lo que tenemos. ¡Apaga las torretas! ¡Apaga las torretas! ¡Apaga las torretas, porfa! Voy, voy, voy. ¡Tú aterrizas ahí, que te gusta! ¡Ven, ven, chavales! ¡Ven, ven, ven! ¡Pepinos! ¡Tres pepinos, Pampo! ¡Mira, mira, explosivo y todo, bro! ¡Voy, por supuesto! ¡Pero y esta base psicópata! ¡No hay chetopetas ni nada! ¡Muy lleno, bro! ¡Madre, qué base! ¡Tori, intra, bro! ¡Quiero verla, quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Ahora ve la azufre que no han dado! ¡Hala, hala, tú! ¡Que tienen cajones de azufre! ¿Qué dices? ¡Voy, voy, voy! ¡No me cabe todo! ¡Core Open, loco! ¡Qué guapa! ¡Madre mía! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Pues a la peña no vea! ¡Qué fricazos, eh! Eh, pues el wasabi no se equivocaba, eh Que tenían dos loot arriba, eh ¡Madre mía! ¡Ahora venimos! ¡Ahora venimos a por más! ¡Muchas gracias, chavales! ¡Que vamos full lleno! ¡Ahora vengo! ¡Grande, esos chavales ahí! ¡Grande! ¡Madre, todo lo que tienen, eh! ¡Pues mira la tienda, bro! Mira la tienda No tienen nada la tienda, ¿no? ¡No, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vena, espera! ¡Escucha, dile! ¿Tenéis carbón? ¿Tenéis carbón? ¿Tenéis carbón? No, 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 no Carbón no tenemos esto Vale, vale, vale Muchas gracias, lo que es de... No me coge, Pampo, eh ¡Vale, vale! Ahora venimos otra vez Ahora venimos otra vez Ahora venimos otra vez ¡Te va el cacharro ese! ¡Me lo voy a poner! ¡Tranqui, tranqui! ¿Cuántos de cacharros? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mama, suca! Pues sí, la verdad es que mañana vamos a tener contenido ¡Madre la que le va a caer a los rusos! Hostia, este se ha hecho su campón y todo, eh Ayer no lo tenía Pero yo quiero una idea de a los rusos, bro Oye, 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 oye ¿Soy yo el que tiene el ajo o es el cerveza? ¡Balaguea, balaguea, balaguea! ¡Buah! Aparca, aparca Que tú eres más peligroso Yo peligroso, compañero Soy un piloto de primera clase ¿Te imaginas que en él tiramos 12-4 a esta base en un lado Y entramos directamente? No me extrañaría Este es un huerto, tío Este es un huertito, sí Este es un huertito Con sus cables de colores O no, o igual es una casa, eh Pues sí, una casa, eh Huerto-casa Esta es la casa Es el huerto ¿Le tiramos 12-4 o qué? Métaselo ¡Eh, que está adentro! Pues sí, se lo tiramos, sí ¡HELLOOOOO! ¡Eh! Pura la puerta esa, eh ¡Oh! Otra puerta de chapa ¡Vete a por...! ¡Toma! Vamos a terminar la raida, va ¡Vete a por misiles! ¡A o por lanzapé, por lo que sea! Si me sale, me mata, eh Tírame balas Y las explosivas y eso Hostia, balas Se me ha olvidado Toma, pilla las mías Tú me cubres Vale Métela allá al fondo Al fondo ¿Sigue mal? Este es el núcleo Tíralo un misil ahí abajo ¿El núcleo? Hostia, tengo que tirarlo Tíralo a la pared Ahí, ahí Bueno, se han cerrado Hostia, todo lo que tiene, bro Por mi madre Espera, eh Me salgo y le meto un misil ahí Tíraselo Tíralo otro misil Vale Pues GG Raideo finalizado Los sacos Hazme el re-day de este saco, eh Me dejó fino, eh Listo ¿Has visto lo que tiene este encima? No No he visto nada A ver Hostia Sí Hostia, el tontito, eh Sí Hostia, el tontito Que sí, Cortana, coño De locos, eh ¿El armario? Oh, ni idea Madre mía, otro que lleva el jambo ¿Dónde está el armario, bro? Cortana, saluda a Pampots Estará en una de esas dos puertas Aquí, aquí está Sí, es verdad Cuidado Recargo explosivas, eh Este tiene mucha España Aquí está el armario Lo rompo, eh Y pongo yo el armario Soy yo, eh Vale Armario puesto Tu baru, 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 ya no me quieres Escucha, vaya raideíto, ¿no? Uy, ya ver Tiene cosas el cipollo, eh ¿Has visto que caja de compo? Sí, sí, sí De locos Una cosa y de locos Madre mía Es la de vallas Que tiene ahí De tela, de esa, tío Es psicópata, sí Y aquí tiene un full HQ Este pavo No gastó lo que tenía, ¿sabes? Pues yo ya estoy lleno Sí A ver Este no tenía logrado ni nada, ¿o qué? Mira, aquí sí Llevo 500 Petróleo, chaval Y llevo yo 200 más La de la izquierda 100% que... Yo creo que sí Bueno, está vacío Vamos a meter la de esa, por si acaso, ¿no? Ok En la entrada Está en la entrada, sí Vámonos Vamos a vamos Estos están online, ¿eh? ¡Cuzco! ¡Lo están raideando! ¡Lo están raideando ahora mismo, chaval! ¿A nosotros? ¡A ellos! ¡A ellos! Le han tirado un misil, ¿eh? Están decayed la base, tú Están dentro con lanzamisiles y de todo ¡Cuidado, cuidado! Estamos muertos Salta ¿Tú estás cayendo, Wander? No, estoy perfecto Levántame Estaba muy recto, cabrón Si te he dicho que había... Sam Ni me he acordado Y más me has dicho que está en decayed Pero, ¿están dentro o no? Está bien el heli, ¿eh? Sí, sí, están dentro con lanzamisiles y de todo, ¿eh? Tengo... Pues tengo un misil explosivo Le podemos romper el muro Y yo tengo un C4 Yo tengo un C4 Se está yendo el tío En heli ¿Coordenada? Headshot 220 220 Son muchos, ¿eh? Tienen base raídeo y todo Hit Ahí detrás Son muchos Muchísimos Chavales, salir Son españoles ¿Sí? Sí ¿Doblamos, chavales? Mucha, uno muerto Bueno, me ha salvado la vida, bro Ahí, me ha salido otro Me ha matado ¡Uy, qué malo es! ¡Uy, qué malo es! ¡Uy, si lo mata es GG, bro! Me mata ¡Uy, qué malo es, bro! ¿Vuelvo, eh? Sí, sí ¿Dejo el mini por aquí? Sí Esa es su base Claro, es que esa es su base, bro ¡Ah, pues! Ponte un muro detrás ¿F? Ponte un muro detrás No, no tengo muro, no tengo muro, no te preocupes Vente, vente ¿Dónde está? ¿En el techo? Sí, sí, pero vente aquí Apaga el láser, cabrón Que yo estoy a 8 de vida No te preocupes Vamos Filla el jaringá Vamos al reideo Tiene modo visión nocturna, loco Delante de mí, a ver Hubiera llevado filtro Los hubiera deleteado ¿Motado? Sí, claro Claro que me ha matado, cabrón ¿Uno solo o cuánto? Pues yo creo que uno Llego a tener los filtros Pues GL Me está looteando Y se está yendo No le hemos hecho muertos Ni te encontraba el cuerpo, ¿sabes? Tengo tu cuerpo, Pampo ¿Qué hago? ¿Te espero? Muévete a otro lado Yo voy para allá Mamá Todo apuntando aquí Full noche A 200 kilómetros Pegándome ráfagas, ¿sabes? Sí, sí Tírate para abajo Que te borro ¿Viste mieles? No, no Me vienen muchos Ruseándome No veo ¿Está muerto? ¡Buah! Me vienen pocos, bro Mira, mira el mapa, bro Recula para mí Que me viene un puto ejército, Pampo ¿Qué dices? Sí, 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 sí Me viene el serventero Me viene el serventero ¿Qué dices? Te lo juro Yo no tengo muros, tío Me estoy yendo para atrás Pero me viene el serventero Y me estoy muriendo frío ¿Tú eres el de la B2? Yo, 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 yo ¡Por ahora que me viene el serventero! ¡Me cago en todo! ¡No, no, no! Desde diferentes flancos y todo Chaval Uno muerto ¿Tú eres el de la B2? ¿Tú eres el de la B2? Sí No más Que me lo has dicho No me quedan curas, bro Ya es que no veo nada, tío He dado una, ¿eh? Sí, sí, pero... Son muchos, hermano No me quedan curas Lo veo Y no veo encima de todo por el frío En el muro se está luteando uno, ¿vale? Que he matado Vale, no lo veo de momento Está aquí luteándose, ¿eh? Vale Otro muerto Muerto, muerto de ese 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 Cúreme, hay otro Me estoy curando Me han matado por el lado Mucha, muerto Buena ¿Wande otro? Son demasiados Wow, nada más me han matado, tío Son muchísimo, bro Hay que ponerse ahí 200 sacos Para hacer algo Son muchísimos, bro Es que estaría buena Y darlos online, tío Pero claro Es que vamos a tener Muchas desventajas, bro Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!